Resumimos en este vídeo todas las reglas formales de tabló, tanto proposicionales como con cuantificadores. Hay que recordar que en los tabló proposicionales teníamos reglas de expansión para cada una de las conectivas tanto negadas como no negadas. Teníamos una regla de expansión con x e y, pero también con la negación de x e y. Las tres de arriba son explícitamente o implícitamente conjunciones. Se expandirían como si x e y se expanden tanto x como y. La negación de x o y daría no x y no y. La negación de un condicional daría antecedente y no consecuente. Y abajo, lo que son disyunciones, pues x o y se expandiría en dos ramas separadas. Habría una bifurcación, x a un lado y al otro. La negación de una conjunción daría no lo primero o no lo segundo, también en ramas separadas. Y un condicional siempre se puede poner como no antecedente o consecuente, también en ramas separadas. Para el bicondicional recordamos que el bicondicional afirmado, el bicondicional es verdad cuando ocurre el componente de la derecha y la izquierda ambos dos son verdad, o cuando el componente de la derecha y la izquierda ambos dos son falsos. Y la negación del bicondicional ocurriría cuando tenemos x y no y, o cuando tenemos no x o y. Y por último, la doble negación se expandiría como x. Significa esto que no tenemos que andar haciendo, cuando nos encontramos un nodo, ningún tipo de cálculo sobre el nodo para calcular una larga expresión equivalente. Basta ver de qué forma es el nodo y exactamente de qué forma son los dos nodos que se expanden a partir de él. De la misma manera tenemos que trabajar con cómo son las reglas de expansión de los cuantificadores y de la negación de los cuantificadores. Arriba tenemos para todo x algo y no existe x algo, porque ambos dos son o explícitamente o implícitamente cuantificadores universales, son para todos. El de la izquierda afirma para todo x de una determinada fórmula donde x puede aparecer varias veces, y el de la derecha, si afirma que no existe un x que verifica toda esa fórmula, es porque para todo x no se verifica esa fórmula. Abajo tenemos un cuantificador existencial, existe x y una determinada fórmula que incluye esas x, y luego tenemos no para todo x y una determinada fórmula. Si no todos verifican algo es porque existe alguien que no. Es decir, el no de la última fórmula de abajo a la derecha saltaría entre comillas por encima del para todo, cambiando el para todo por un existe y nos encontraríamos con un existe x no. Bien, vamos a ver cómo se expandiría el para todo x algo. Pues simplemente eliminando el para todo x e instanciando cada una de las apariciones de esa x ligada en la fórmula, tan larga como sea, pues escogemos un nombre de sujeto y decimos que donde había x ahora ya y no existe el para todo. Pero esto hemos afirmado que se puede hacer tantas veces como queramos o necesitemos en una rama. Por lo tanto, podríamos hacer lo mismo cambiando las x por b, las x por c, etc. La estrategia siempre es intentar instanciar en constantes, en sujetos que ya han sido usados en esa rama, para intentar encontrar una contradicción, para intentar cerrar la rama con estos cuantificadores. Lo mismo se puede decir del no existe. Ahora, lo que ocurre es que la fórmula donde se cambian las x por a aparece con un no de gado delante. Sería no, no sé qué, y cambiamos las x por as, o bien las cambiamos por b, por c, o por lo que queramos. Abajo, cuando instanciamos un cuantificador existencial, primero, si existe al menos una persona que tiene una cierta propiedad, no tenemos por qué suponer que haya más de una persona con esa propiedad. Por lo tanto, lo instanciamos sólo una vez. El proceso de distanciación es el mismo que el que hemos contemplado arriba. Quitamos el cuantificador y cambiamos las apariciones de x por una constante. En el no para todo x hacemos lo mismo. Aparecerá un no delante de la fórmula. Cambiamos las x por una constante d, donde aparezcan. Solamente instanciamos una vez por rama. Pero, además, en la elección de esta constante, sea a, sea b, sea c, sea d, es importante que sea una constante adicional a las que ya había en la rama. Una constante nueva a las que había en la rama, para que este individuo al que le suponemos esa propiedad, no cargue con propiedades que supuestamente tendría, sin que necesariamente tuviera que tenerlas, sin que aparezca, por ello, una contradicción de una forma que no está absolutamente implícita en las fórmulas de partida. Por lo tanto, esta restricción sí que es muy importante, instanciar un existencial solo con constantes que no hayan sido usadas en la rama, o, si se quiere, que no hayan sido usadas incluso en todo el árbol.